¿A quién pertenece este diploma? A Ariadne Río, frío Díaz. Y hoy día hablamos con la docente Orsés Pareja y nos habló de los beneficios de contar con esta certificación. Y con mucho gusto le esperan a Ariadne de regreso si desea continuar estudiando con el inglés. Estamos en el Centro de Convenciones Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil celebrando el 53 aniversario del ESPOL y también celebramos esta certificación para Ariadne Río Frío y le mandamos un cariñoso saludo. ¿Palabras finales de la mamá? Te felicito Ariadne por este diploma, este nuevo triunfo tuyo. Te queremos mucho. Gracias. Chao.